Muchas gracias a los que habéis asistido a esta charla Bueno, voy a tratar un poco, esta charla va a ser bastante a nivel técnico Voy a tratar sobre todo temas de a nivel de que plataformas podemos usar para usar nuestro backend En las aplicaciones, desarrollar nuestras aplicaciones con un bucket de otros, de terceros Entonces, bueno, estas son otras charlas que he hecho, otras presentaciones Casi todas son dispositivos móviles, algunas en seguridad y otras en Android y en iOS Esto es un poco el índice Voy a hacer una pequeña introducción al tema de la persistencia de móviles Luego voy a hablar un poco de las distintas formas de cloud computing que hay Entre ellas el backend as a service Luego hablaré un poco de las características de arquitectura de este tipo de plataformas Y luego comentaré temas más específicos como el tema de las notificaciones push El API res, almacenamiento, este tipo de servicios Y por último comentaré a grandes rasgos Plataformas que se pueden usar libremente Tanto libremente como a nivel comercial Que podemos usar para desplegar nuestro backend para nuestras aplicaciones Y por último una pequeña demo Bueno, en la persistencia de móviles hay dos tipos de mecanismos Uno es el SQLitele, que utiliza Android por defecto en su SDK Y el otro el CoreDataDios Que también ofrece un mecanismo de persistencia basado en objetos Mientras que el SQLitele es un mecanismo basado en entera relación Entonces, un poco las diferencias que hay entre los sistemas En Android por defecto utiliza SQLitele Que son todas las relaciones Utiliza content providers Mientras que iOS También se puede utilizar SQLitele Pero por defecto viene el CoreData Donde podemos manejar nuestros objetos Y el modelo de datos asociados a estos objetos Y esto ya viene integrado en el propio entorno de Xcode Ya creamos nuestras entidades Y creamos nuestros objetos a partir del modelo de datos que hemos definido Entonces, a raíz del modelo este que proporciona CoreData Esto se puede considerar como un modelo ORM OER Relational Mapping Donde nuestras tablas se mapean en objetos persistentes de nuestro modelo Que definimos Entonces, a raíz de estas herramientas que surgieron Surgieron para móviles herramientas específicas Que nos permitían Por este mecanismo Implementarlo de una forma más sencilla Porque CoreData es bastante complicado Al principio Porque tienes que tener en cuenta Muchos mecanismos de persistencia Y hay librerías que nos facilitan la vida Por ejemplo, Real Que está disponible Se puede usar tanto para Android como para iOS Y para Android está el RMDroid Estas librerías básicamente lo que te proporcionan Es unas clases Donde podemos definir nuestro modelo de datos Y lo único que tenemos que hacer es Crearnos nuestro modelo de datos A partir de las clases bases Que nos proporcionan estas librerías Y nosotros podemos jugar Con queries, con persistencia Con modificaciones Sobre ese modelo de datos De forma sencilla Simplemente invocando a métodos Que nos proporciona la librería Luego, a nivel de... Bueno, esto ya es el Cloud Computing A nivel de Cloud Computing Tenemos varias alternativas Por una parte está La plataforma AsaService Con ejemplos clásicos Google App Engine y Heroku Este tipo de plataformas Lo que nos ofrecen es Pues toda una infraestructura A nivel de servicio De servidores De máquinas virtuales Donde nosotros podemos desplegar Nuestras aplicaciones y bases de datos Luego tenemos Infraestructuras AsaService Estos serían dos ejemplos Amazon Web Service y Windows Azure Donde también podemos Podríamos desplegar Nuestras aplicaciones Y por último Tenemos el Software AsaService Que son las aplicaciones Bueno, las aplicaciones de usuario Google Docs Google Apps Y Dropbox Serían ejemplos De este tipo de arquitectura Y luego Entraría dentro En medio Colocaríamos La parte de Backend AsaService O Mobile Backend AsaService Si veis Por ahí documentación Se puede ver De dos formas Al final El Backend AsaService Se ha adoptado Como si fuera La parte de Mobile Principalmente Como vemos Se posiciona ahí Entre Entre Platform AsaService Y Software AsaService ¿Vale? El Platform AsaService Ya nos proporciona Pues como hemos comentado Todo 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 A nivel De hosting De virtualización De servidores Y el Software AsaService Pues es Las aplicaciones Que al final Se instala al usuario Y son Y no tienen No necesitas No necesitas configurarte Nada Para usar una aplicación Que sea Software AsaService Al final Lo que se resume Esto es que El Mobile Backend AsaService Es un conjunto De servicios En la nube Que nos proporciona Y además Esto se suma A que La propia Plataforma Nos ofrece Un conjunto SDK Para desarrollar Nuestras aplicaciones Y una consola De administración Para facilitarnos La vida Pues a nivel De gestión De usuarios Creación Creación De tablas Permisos Y demás La clave De este tipo De plataformas Es que Nos ofrece Una API Donde podemos Controlar Donde podemos Manejar Pues eso La gestión De usuarios Analitis Notificaciones Mensajes La localización Donde También podemos Geolocalizar Y este conjunto De APIs Pues nos permite Luego Integrarlas Nos permite El middleware Con el cual Nos podemos Comunicar Con La parte De Backend Al final El objetivo Es Delegar Completamente Esa parte Más tediosa De configuración De servidor Y demás En la parte De backend Y en la parte De frontend Pues únicamente Centrarte Pues en En cómo va a ser Tu aplicación A nivel A nivel De lógica A nivel Más visual Y el objetivo Es un poco Separar Las dos Las dos vertientes En el desarrollo Bueno Esto vendría A resumir Un poco La arquitectura Vendría A resumir Un poco Lo que he comentado Lo que proporciona Es una serie De servicios A nivel De tanto De SDK Como También proporcionaría Un API REST Para acceder A los servicios Por ejemplo Si queremos hacer Desde Javascript Pues Sería más fácil Utilizar Un API REST Haciendo News Y Como Se hace En Java Bueno Resumiendo Un poco Las características Nos ofrece Un API REST Para Las operaciones De Get, Post, Date, Delete Un SDK Multiplataforma Almacenamiento En la nube Notificaciones Push Gestión De usuarios Un lenguaje Propio Para hacer Queries Y también Permite Importar Y exportar Los datos Si queremos Desde Si tenemos Un SQL O algo Podemos Importar Los datos De esa base De datos Que ya tenemos E importarnos En nuestro Sistema Que estamos Modelando Y también Ofrece Pues Temas De analytics Y monetización Ver Las peticiones Que se realizan Desde Fuera También podemos Tener control Sobre eso El objetivo Al final Pues eso Es tener No manejar Nada A nivel De servidor A nivel De servidor Está todo Configurado Y lo único Que hacemos Nosotros Es centrarnos En el desarrollo En la parte De front Bueno Voy a comentar Un poco Las startups Que surgieron La más conocida Tal vez Sea Parce Porque la Compró Facebook Hace un par De años Luego Han surgido Otras Como Backendless Kimbe Que también Kimbe fue Una de las primeras Si no recuerdo mal Luego También surgieron Una Española Backbin Y luego Han surgido Muchas más Como Accelerator Aperi Y luego Otras también Opensource Como Backbox Backbox Es opensource Y te permite Digamos Desde cero Gestionar Tu propio O sea En este caso No tendrías Ningún soporte A nivel de servidor Te lo tenías Que gestionar Tu todo Es decir La aplicación Cuando la vayas A subir A un entorno De desarrollo De test De producción Y demás Tendrías que Subirla Tu A A A tu propio A tu propio A tu propio Cloud Y luego También está Windows Azure Que también Ofrece La parte Tiene una parte Que se llama Mobile Services Que también Puedes hacer Lo mismo Gestionar Tu SWAT Tus usuarios Tus notificaciones Y demás Casi todos estos Ofrecen Un modelo Free Digamos Para Si quieres probar Empezar a probar El servicio Puedes hacerlo Sin mayores dificultades ¿Vale? Por ejemplo Parse Ofrece Bastante Bastante Para empezar Ofrece bastante Y bueno Si queréis Empezar Con Con este tipo De servicios Pues O sea No hay ningún Problema Y por ejemplo Parse Puedes Hasta un millón De De peticiones A mensuales Eso equivale A que si por ejemplo Tienes mil usuarios Cada usuario Podrá realizar Hasta 30 Peticiones Al día O sea Y el resto Pues bueno Cada uno Tiene sus limitaciones Tiene sus ventajas Tiene sus inconvenientes Pero en general Más o menos Todos Ofrecen Pues su 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 propia oferta Y Y bueno Estas son Serían las características En general Es un poco lo que he comentado El API Red Notificaciones Push Un modelo Basado en Un modelo de almacenamiento Basado en objetos En entidades Y la gestión De usuarios Todos estos servicios Por debajo Utilizan NoSQL Como base de datos Algunos utilizan MongoDB Otros utilizan Casandra Y en general Todos Por debajo Por A nivel de peticiones Si estás utilizando Un API Si vas a Utilizar El API Red Todos ofrecen Los datos En JSON Que es lo más fácil Para manejar Hoy en día Bueno Esto sería un ejemplo De JSON Donde Se puede ver Un listado Con lo que devuelve El servicio Luego A nivel de notificaciones También ofrece Un servicio De notificaciones Para integrarnos Tanto con Apple Como con Android Por ejemplo Las notificaciones Desde la parte De cliente Lo que se hace Es Tú te suscribes A un canal Y Cuando el servidor Cuando desde la parte Servidora Se envía Un mensaje A ese canal Pues el cliente Inmediatamente Recibe ese mensaje Al cual Se ha suscrito Entonces Esta forma De compartir Los mensajes Bueno Es La forma Clásica De Para que Esa Esas notificaciones Estén disponibles Pues para Tanto Si vas a hacer La consulta Desde un Telefón móvil Como de una Aplicación web En concreto Para IOS Se utiliza El servicio Propio De Apple De notificaciones Y para Android Está integrado Con el servicio De Google Cloud Messenger Que se integra También Dentro De De los servicios Que ofrece Google En La consola Bueno Al final Vamos a tener En Tu aplicación Pues lo que he comentado Se va a suscribir A una serie De canales Y en el momento Que haya algo En ese canal Pues inmediatamente El La aplicación Cliente Se enterará Del cambio Ese que ha habido Y recibirá La notificación En el caso De Google Cloud Messenger Va a estar Para activar Esta característica Bastaría Con acceder A la consola De developers Y obtener Activar La opción De Google Cloud Messenger Y obtener Una clave Servidora Esta clave Servidora Te permite Luego Con esa Key Recibir Las notificaciones Que desde El servicio Se envían Bueno Para empezar Un poco A comentar Los distintos Servicios Voy a empezar Por Kimbe Que fue Uno de los primeros Que salieron Kimbe Está orientado Sobre todo Más A aplicaciones Empresariales Ya que permite Integrarte Con Un Oracle O Un SQL Server Y Kimbe Lo que permite Bueno El Para el De administración Tiene un panel De administración Bueno Por debajo Utiliza MongoDB Para Para la gestión De De las tablas Y de las entidades Que nos gestionemos Desde el panel De control E internamente Pues Lo que hace Es Que cada entidad En realidad Es un documento Json Y a nivel De Gestión De datos Pues Ofrece Su propia Su propio SDK Para que desde La parte de cliente Podamos Acceder A los recursos A las colecciones De datos Que manejamos Desde la Desde aquí Aquí Creamos Nuestras colecciones De datos Y con el SDK Que proporciona Ya sea en Android En IOS O en Javascript Podemos acceder A las colecciones De datos Que Que nos registremos Una característica Interesante Es Como he comentado Pues se puede Enlazar Cuanto Si tienes Un Oracle O Un SQL Server O Algún O algún Alguna base De datos Más específica Que estés Utilizando En tu empresa Pues la puedes Integrar aquí Otra característica Interesante Es el API Res Que proporciona Que básicamente Bueno El API Res Funciona De tal forma Que Tú le haces Una petición Indicándole El nombre De la entidad Sobre la cual Quieres Consultar Hacer Modificaciones Le pasas El método El get El post El udate Lo que quieras Y automáticamente Te refleja Se reflejan Los Cambios Y otra cosa Interesante Es que puedes A nivel De la lógica A nivel En los propios Servidores De ellos Puedes ejecutar Lógica Asociada A las distintas Colecciones Que te registres Por ejemplo Si estás tratando Una colección De datos Y sobre esa colección Quieres aplicarle Alguna lógica Especial O demás Proporciona una serie Le llaman Custom Endpoints Puedes Customizarte Tus propias Consultas De forma Que cuando Vas a hacer Alguna consulta O alguna Modificación O algo Puedes personalizar Esa parte Adaptada A la lógica Que tú quieras Para tu aplicación Luego A nivel De usuarios Bueno Te puedes conectar Se puede conectar Con redes sociales Y luego Con Con Servidores Con servidores A nivel De autenticación Si tienes un servidor De LDAB O un autodirector Y también Te puedes conectar Luego también Una opción Interesante Es la opción De importar Y exportar Los datos Se puede exportar Y importar En formato Tanto CSV Como JSON Vale Eso facilita mucho Pues bueno La portabilidad De 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 los datos Luego A nivel De notificaciones Pues Lo que he comentado Tanto Sería compatible Tanto con IOS Como Para Android Para Android Habría que Indicarle La key Que hemos obtenido En el En el servicio Que ofrece Google En la consola De Google Y para El caso de IOS Habría que indicarle Un fichero De un certificado Que Apple utiliza Para 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 autenticación Y demás Bueno Bueno La compatibilidad Básica Es práctica Con Básicamente Con Con Casi cualquier Plataforma Que os podáis Imaginar En Javascript Pues Con Backbone Con Angular Con Ember Con Node Luego Bueno Esto es lo Lo que quería comentar Con respecto a Kimbe Con respecto a Backbone Que es la startup española También ofrece Un panel En la administración Donde nos podemos crear Nuestros objetos Nuestras entidades Y Como características Interesantes Así que he visto Así por encima Es que Puedes Geolocalizarlos Cuando te creas Una entidad Te puedes crear Un campo Que sea Location Y ese location Se puede Geolocalizar Esa posición Se puede Geolocalizar Dentro de un mapa Y eso te da Ya Pues Te da La latitud Logitud Y otra opción Interesante De este entorno Es que te puedes A partir de los datos Que registres Puedes Generar Tiene una opción De generar Código Para que Para tener Una base De nuestra aplicación ¿Vale? Y no tener que Empezar desde cero ¿Vale? Te da ya Una pequeña base A nivel de proyecto Y a nivel de aplicación Sobre la cual Bueno Ya puedes Ir viendo Como quedaría La aplicación Y demás Luego Backendless Que sería Otro de los servicios También Bueno Parecido O sea Ofrece también Su consola De administración Donde podemos Introducir Los datos Que queramos Y podemos Establecer Relaciones Con otras Entidades ¿Vale? En este caso Bueno Aquí tenemos Las distintas Las distintas Ponencias Del evento Y la relación Con los autores De cada ponencia Lo mismo Bueno Tendremos una serie De datos Podemos configurar La relación Uno a muchos Muchos a muchos Y con la posibilidad De cuando Registremos Una ponencia Pues Añadir el autor Con el cual Está relacionado Otra Otra característica Interesante Es la exportación De los datos Tanto Bueno En este caso Solo se exporta En CSV ¿Vale? No ofrece la opción De exportar En JSON Pero bueno CSV También es un formato Manejable Y No habría problemas Y en este caso Pues puedes exportar Todas las tablas De datos Que tienes Registradas Incluso la configuración De la aplicación También podrás exportarla Luego también Tiene una opción Interesante Que es A partir de las entidades Y las relaciones Que tenemos Registradas En En nuestro En nuestro Browser Data Podemos Generar El Podemos generar Código De la misma forma Que tenía BackBean También aquí Se puede generar Código Para La Para Android Para iOS Por ejemplo Y para Javascript Se podría generar Una base Sobre la cual Ya podríamos Empezar a desarrollar Con ejemplos De llamadas De como se usaría Por ejemplo El login Como se guardarían datos ¿Vale? Ese tipo de cosas Ya las verías Ya tú De una forma Ya en el código Sin necesidad De ir A la documentación Esto sería Un ejemplo De proyecto Que te Esto ya Te lo daría Hecho Te lo daría Hecho La propia Herramienta Y ya te La propia herramienta Te daría Llegar Las clases Este Este es un ejemplo Sería en Android Sería una base Sobre la cual Ya empezar A ver Cómo Cómo hacer las peticiones Cómo utilizar Cómo utilizar El SDK Cómo Gestionar Las entidades De nuestro modelo De datos Y este sería Un ejemplo De De cómo quedaría ¿Vale? Podemos Buscar Sobre una tabla En concreta Encontrar Los datos Sobre A partir de las cuales Están relacionados Relacionamos Una tabla con otra Vale Y esta es la interfaz Ya que te proporcionaría Esta es la interfaz Que te proporcionaría La generación De código Otras cosas Que podemos hacer A nivel de seguridad Pues Podemos gestionar Nuestros propios Roles Hay unos series De roles Ya predefinidos En función Por ejemplo Si vamos a Vamos a Usar Vamos a Gestionar Usuarios Que se logueen En redes sociales O con algún tipo De permisos Específicos Podemos gestionarlos Desde aquí Y luego Para cada rol Podemos hacer Que por ejemplo Para cada rol Podemos hacer Que podemos indicarle Que podemos indicarle Los permisos Para que tiene Sobre los objetos Y entidades Que hemos definido En nuestro modelo De datos Por ejemplo Por ejemplo Si estamos definiendo Estamos definiendo Un usuario Un usuario Tiene El rol De Authenticate User Y no queremos Y solo queremos Que ese Pueda Borrar Usuarios Pues Se lo podríamos Indicar De esa forma Entonces Habilitaríamos Solo Con el Check Al 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 usuario Con el rol De Authenticate User Que solo Que solo Ese usuario Puede Borrar Puede Hacer esa operación En la entidad Que hemos seleccionado La gestión De usuarios También es bastante Completa Te proporciona Tanto a la parte De Registrar Usuarios Como a la parte De 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 login Autorización Y autenticación Y bueno Te proporciona Una API Bastante Completa Luego A nivel De seguridad Que tener en cuenta Varias cosas Por una parte Está La autenticación Básica Que es la que Se usa A partir Del Nom De El nombre Usual Y la contraseña Aunque esa Información En principio No se enviaría Ya que Iría Cifrada Bueno Iría Normalmente Lo que se hace Es hacer Un base 64 De su usuario Password Y por ejemplo Si vas a hacer Para una API Red Se utilizaría Este tipo De autorización Y otro Y otro tipo De autenticación Que se utilizaría Para redes sociales Sería la autenticación En sesión Donde se emplearía Un token De autenticación Donde es el Donde es el Propio servidor El que Envía A la parte De cliente Le enviaría El token Y si Mientras no Expire ese token Pues El El usuario Estaría Registrado Con ese token Hasta que expire Y luego la parte De permisos Donde Serían Dependiendo Del grado Del grado De De privacidad De nuestros datos Podríamos indicarle Que sea compartido Por todo el mundo Que sea Sobre lectura O que sean Datos privados Y por último Voy a comentar Parsec Que fue comprado Por Facebook Bastante completo Vale Sobre todo Para empezar La arquitectura De Parsec Está montado Sobre Amazon Y bueno Ofrece Múltiples Servicios Notificaciones Gestión Gestión De usuarios Integración Con redes Sociales Proporciona El SDK Tanto Tanto Api Res O sea Proporciona Dos formas De comunicación Con las aplicaciones Tanto Api Res Como El SDK Propio De IOS O para Android O para Javascript Como conectas Tu aplicación Con Como conectar Tu aplicación Con el servicio Básicamente El propio servicio Te proporciona Una aplicación ID Y un client Un client Key Con ese client Key Inicializarías La comunicación Y el servicio Con esta plataforma Llamando al método Initialice Que te proporciona La propia librería Entonces Bueno En la propia Consola de administración Puedes elegir Te salen las claves Que habría que utilizar Para cada Para cada Plataforma IOS Android .NET Si es un API Res Si vas a utilizar Un API Res Y luego Para cada Instalación Que se realice Desde el dispositivo Cuando Cuando la aplicación Se instala En el dispositivo Esa instalación Se registra En una tabla En concreto Que tiene Entonces Tu puedes Controlar Que usuarios Se han instalado La aplicación Desde que Dispositivo Se la ha instalado Este tipo De cosas Para llevar Estadísticas Y más Bueno La La forma De trabajar Es igual Con Objetos JSON Y un poco Bueno La forma De trabajar Es Cuando Si quieres Persistir Una entidad Un objeto Te tienes que Crear un objeto Parse Object Y sobre Ese objeto Pues Estableces Las propiedades Que quieres Almacenar ¿Vale? Es como si fuera El funcionamiento De un Hasmap O un Diccionario Este sería Un ejemplo De tabla Donde podemos Ver Los distintos Datos Que hay Podemos Aplicar Filtros Ofrece Una serie De filtros Para filtrar Por nombre Por un Determio Campo Por lo que Queramos Por lo que Nuestro modelo Haya definido En realidad Y también Podemos Establecer Relaciones Con Otras Entidades Con Otras Tablas De la misma Forma Que hemos Visto Antes También Aquí Podemos Definir Nuestra Propia Función Nuestra Propia Lógica Queremos Personalizar Nuestra Propia Lógica A nivel De 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 la Aplicación También Podemos Personalizarla En este Caso Aplicar Javascript Bueno Para Android Básicamente Lo que Hay que Hacer Es Establecer Los Permisos Necesarios Que Básicamente Es El Acceso A Internet Y A La Red Y Luego Importar La Librería De Nuestro Proyecto Y Luego Lo Primero Que Se Haría Inicializar La Propia Parse Con El Parse Inicialize Y Luego A partir De Ahí Ya Podemos Manejar Nuestros Objetos Conforme Queramos Habría Para Salvar Los Datos Habría Dos Formas Con El Habría Dos Formas Una Cuando Si el Usuario No Está Conectado Y La Otra Si Está Conectado Si No Está Conectado De Alguna Forma Eso Se Guarda En Una Caché Y Cuando Haya Conexión Se Se Guarda Automáticamente El Estado De Ese Objeto Y la Otra Forma Es Que Solo Se Guarde En El Caso Que Haya Conexión Bueno Bueno La 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 Liberería Proporciona Pues Pues Eso Crear A partir De Tus Clases Puedes Registrar A partir De Tus Propias Clases Puedes Registrar Ese Objeto Directamente Vale Puedes Vincular Tu Clase A Un Objeto Determinado También Podemos Manejar Ficheros Vale También Ofrece La Opción De Que Para Un Determinado Objeto Podemos Incrustarle Un Fichero En Este Caso Estamos Guardando Una Foto Que Es Un Array Se Entiende Como Una Imagen Que Es Un Array De Bytes Se Guarda Se Invocaría Con El Constructor Se Pasaría Como Parámetro En El Constructor De Parse File Y Luego Ese Objeto Parse File Se Añadiría Como Objeto Dentro Del Parse Object Este Sería Un Ejemplo Donde Tenemos Una Imagen Subida Y Nos La Descargaríamos Con El Código Anterior A Nivel De Tipos De Datos Ofrece Bastante Tipos De Datos Stream Number Boleum Fechas El Tipo Fichero Como Visto Arrays Relaciones Ofrece Casi Cualquier Tipo De Datos Que Podemos Manejar Que Nos Podemos Imaginar Con Las Cuales Trabajen La Base De Datos Luego A Nivel De Consultas Ofrece Su Propio Lenguaje De Consultas Entonces Básicamente Para Hacer Una Consulta Sobre Un Determinado Entidad Básicamente Lo Que Hay Que Hacer Es Un Parse Query Y Eso Te Lo Traería Todo Te Traería Todas Las Entidades Todos Los Registros De De Esa Entidad Y Luego Podemos Sobre Es Sobre Esa Consulta Podemos Aplicarle Una Serie De Filtros Una Serie Mediante Condiciones Procesaríamos La Lista Como Una Como Si fuera Una Array List O Un List De Pase Orgets Ya Podríamos Acceder A Las Propiedades De Cada Objeto De La Lista Y Luego Sobre Esa Query También Una Característica Interesante Es Que Podemos Establecer Políticas De Caché Lo Que He Comentado Antes Si En Ese Momento El Usuario No Está Conectado Por Lo Que Sea No Tiene Conexión Pues Habría Una Caché Para Que Cuando Haya Conexión Esa Básicamente Son Dos Políticas Las Que Hay Cuando Hay Red Y Cuando No Hay Red Cuando Cuando Hay Red Pues Directamente Lo Carga El Resultado Y Cuando No Hay Red Pues Primero Ver Comprueba Si Está En Caché Si Está En Caché Pues Lo Muestra Y Si No Pues Si No Está En Caché Pues Y Si No Tiene Red Pues Evidentemente Esa Consulta O Devolverá Null O No Habrá Datos Luego Con Javascript También Se Puede Hacer Lo Mismo La Query Una Query Por Ejemplo Si Estamos Utilizando Angular Pues El Resultado De Esa Consulta Lo Guardaríamos En El Scope Punto Data Del Del Dom Luego A nivel De Notificaciones También Ofrece La posibilidad De Enviar Notificaciones Push Para eso Hay una Acción Que Tendríamos Que Habilitar En La Consola Administración Y Lo Mismo Para En El Caso De Apple El Fichero De Configuración El Fichero De Certificado Que Comentó Antes Y En El Caso De Android Las Keys Que Nos Proporciona El Servicio Google Bueno Esto Sería Un poco Comentar El Cómo Estará SDK Por ejemplo Bueno El SDK Básicamente Es una Libería En El Caso De Android Sería Un Hard Y En El Caso De IOS Es Un Poco Más Complejo Una serie De Carpetas De Dependencias Pero Bueno En El Caso De Android Sería Un Hard Se Importaría Al Al Class Path O Al Lib De De La Aplicación Y Sin Ningún Problema Correría Las Notificaciones Push Se Gestionarían En El Panel De Control Y Podemos Seleccionar A Qué Tipo De Dispositivos Queremos Que Se Envíen Las Notificaciones Podemos Indicarle Que Se Envíen A Todos Los Dispositivos Que Tengamos Registrados O A Un Se Método Un Segmento En Concreto Vale Por Ejemplo Si Solo Queremos Para Enviarla A Los Dispositivos Que Se Hayan Instalado A Aplicación Desde Android Pues Eligeríamos Ese Segmento En Concreto Y Básicamente Una Notificación Push Se Compone De Un Mensaje Que Se Puede Hacer Tanto En Texto Plano Como En Formato JSON Y Y Y El Tipo De Mensaje Que Quieres Que Le Aparezca Al Usuario Eso Esa Notificación Se Enviaría El Usuario La Recibiría Y Cuando Haga Clip Pues Invocaría Al 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 Acción Que Tenga Predeterminada Esa Notificación Otras Cosas Que Se Pueden Hacer Interesantes Es Que Desde La Parte Cliente Tú Te Puedes Suscribir A Determinados A Determinados Canales De Comunicación Y Eso Desde El Propio Campanile Control También Se Puede Gestionar Y Bueno Por Último Comentar Un Poco El Api Res Que Proporciona Puedes Hacer Cualquier Operación Gepos Pudelete Y Sería Bastante Fácil Comprobarlo Mediante Un Cliente Desde Navegador Con Un Postman O Un Res Console Que Son Aplicaciones Que Se Pueden Instalar Directamente Como Plugin En Navegador Puedes Comprobar La Aplicación Si Estás Realizando Correctamente Las Petición Si Estás Realizando Correctamente Las Modificaciones O Los Datos Que Quieres Guardar Lo Que Comentaba Se Puede Integrar Perfectamente Con Javascript Con Llamadas Con Una Llamada AJAX De Javascript Con JQuery Para ello Hay que Tener En Cuenta Que Hay que Indicarle Siempre Cada Que Se Realiza Una Petición Una Consulta Sobre Es App Res Hay que Pasarle En El Header En Las Cabeceras De La Petición Hay que Pasarle El Application ID Y El App Key Que Nos Proporciona El Servicio Y Luego A Nivel De Permisos También Ofrece Su Pues Gestionar Los Permisos Mediante Las CL Que Son Listas De Control Acceso De Tal Forma Que Si Para Ciertas Operaciones Puedes Limitar A Los Usuarios Que Realicen O No Determinadas Acciones Sobre Esas Colecciones De Datos Y Luego Está También El Módulo De Analitis Donde Se Pueden Ver Las Peticiones Que Se Han I Realizando A Nivel De Estadísticas Bueno Más que Nada Bueno Vas a ir Un poco Para Controlar Tú También Tener Un control Un poco Más Más Fiable De Todo Lo Que Se Está Realizando Por Debajo Y Y Por Último Ofrece La Informa Tanto Puedes Importar Los Datos Tanto Formato JSON Como CSV La Gestión De Usuarios También Es Bastante Sencilla Ofrece Tanto Los Métodos De Registrarse Como De Login Y Es Bastante Sencilla De Utilizar Tanto Desde Tanto Con Java Como Con Javascript Este Sería Un Ejemplo Donde Le Pasan Nos Creamos El Usuario Y A Partir De De Su Usuario Pues Nos Logar Nos Logar Y Bueno Esto Es Una Aquí Tengo Una Serie De Demos En GitHub Estas Demos Están Desarrolladas Para Android Están Desarrolladas En Android Con El Eclipse Con El Plugin De Eclipse Las Demos Consisten Bueno Las Conferencias Con La Ponencia La Lista De Ponencias Y Cada Ponencia Pues Se Puede Ver El Detalle De La Ponencia Los Autores Y La Fecha Ah Y También Tiene La Opción De Favoritos Puedes Seleccionar Con la Estrellita Que Esa Ponencia La Tienes Como Favorito Entonces Se Añadiría Automáticamente A La Otra Pestaña A La Pestaña Favoritos Esto Sería Otro Ejemplo Pero Cargando Las El Listado Haciéndolo Que Cargue Dinámicamente Es Como Si Cargaras Por ejemplo De 10 En 10 En vez de Cargarlas Todas De golpe Te Traes 10 Luego Te Traes Otra 10 Otra 10 Otra 10 Es Como Si Estuvieras Paginando Y Hace El Efecto Del Loading Y También Poder Ver El Detalle Y La Última Demo Sería La Función De Login Y Luego Estos Serían Otros Ejemplos Que Están En La Web Son Pequenos Tutoriales Con Ejemplos De Código Donde Se Puede Ver Un Poco Cómo Están Hechos Y Bueno Como Referencias He Utilizado Este Libro Ya Que Todos Los Ejemplos Están Hechos En Android Pues He Utilizado Este Libro Como Referencia Yo tengo una duda Notificaciones Puse en Android Las notificaciones Solamente son las notificaciones Que te salen en barra O tú puedes hacer alguna función Que cuando a ti el servidor Te notifique algo al teléfono Hacer tú algo por detrás En tu aplicación En principio están pesadas Para la barra de notificaciones Pero la otra opción Tú también la tendrías ¿La puedes tener disponible? La La otra opción La opción Que te salgan así Que puedas Customizar El servidor me manda a mí Algo a mi aplicación Y yo con mi aplicación Internamente Hago algo Actualice datos O lo que sea Con el Con el Web Cloud Messaging Sí que puedes hacer Ese tipo de cosas Sí que se puede Sí Vale Pero tú Tenías que utilizar El API que te proporciona Google Sí Es que estoy mirando Esa ahora mismo Y por eso te lo preguntaba Vale Sí Sí que se podría Antes Bueno En concreto En Parse Has dicho Bueno Has mostrado antes Un ejemplo De cómo se inicializa En el que pones tu API key Y no sé qué Pero Bueno Si tú Si tú te bajas Una aplicación Hecha con Parse De la Play Store Y la de compilas Y demás Puedes sacarla aquí Hay alguna manera De No sé De proteger contra eso Ofuscando la aplicación No sé Pero O sea La práctica recomendada Es ofuscar O encriptarlo De alguna forma Lo que se me ocurre Ahora mismo Es eso Ofuscar la clase O encriptarlo De alguna forma Bueno Java utiliza Puedes utilizar Por ejemplo El API rest El API rest Podrías acceder Ya el panel de control El panel de control Eso Ahí no Eso es O sea El panel de control Eso se gestiona Con otro usuario Y otra contraseña Pero si lo que es El API rest Sí que podrías acceder Pero claro También tendrías que saber Qué datos tienes ahí Qué entidades tienes ahí Pero podrías por ejemplo Tirar abajo tablas O bueno Bueno tablas Sí Le puedes hacer un delete ahí Sí Sí Interesante ¿Alguna pregunta más? Sí ¿Hay posibilidad de generar Notificaciones PUS Mediante código? Lo que antes has enseñado Para PARS Con la consola Que tiene PARS ¿Se puede generar eso Desde un programa? ¿Desde la parte cliente? O desde una parte De administrador Desde la parte de administración Es lo que Es la consola Si quieres enviar Una notificación Seleccionas El tipo de dispositivo El segmento Al cual quieres enviarle Y eso se enviaría Directamente A la parte de frontend No se puede hacer Una aplicación paralela Para Es decir Que haya múltiples administradores Y un solo cliente Y que todos esos administradores Puedan enviar notificaciones PUS A ese nivel no he llegado Pero me imagino que sí O sea Que hayan varios Que por detrás Haya varios backends ¿No? Haya Que se pueda generar Una aplicación PUS Sin utilizar la consola De PARS Esa Se reduce A nivel de Yo creo que sí Pero habría que verlo Habría que investigarlo Yo creo que sí Yo creo que sí Que podría Se podría Con el cloud code Sí, exacto Con el cloud code Puedes personalizar Pero Ahí también necesitas La consola La administración Con la cloud code Está pensada Para personalizar La lógica De tu aplicación Pero lo haces En la parte de backend Entonces Ahí se podría jugar Un poco Sí Que la mayor ventaja De estos sistemas Que comentas Es al final Que es multiplataforma Sí Exacto Te salva Esa diferencia Sí Es multiplataforma Y básicamente Tú no te debes Que preocupar De casi nada Salvo que Luego te adquieras Algo muy específico Para tu aplicación Prácticamente La infraestructura Te la da toda hecha Incluso La parte de usuarios Es bastante sencilla De administrar Y te da bastante ventaja Sí Gracias Yo tenía Bueno En primer lugar Un comentario Respecto a Core Data Bueno Core Data Está basado en Objetos Como bien has dicho Pero sin embargo Al final físicamente Sí que se guarda También en un fichero Ese culite Sí Al menos Los frameworks Que normalmente se utilizan Como puede ser Realm Como has comentado O Magical Record Sí Ya que bueno Al final Nadie en su sano juicio Utiliza Core Data A ese caso Y luego Bueno Tenía una pregunta Que es Yo he utilizado Hace tiempo Un servicio Que tiene Dropbox Que es el Datastore de Dropbox Entonces No sé si lo conoces O la has llegado a utilizar Un poco Cuál es tu opinión O sea El Datastore de Dropbox Sí Tiene Ah Tiene una API propia De Dropbox Para acceder a sus servicios Igual exactamente Para poder almacenar Al final Datos O sea No simple No ficheros como tal Vale Sí Al final Servicio principal De Dropbox Sino Para guardar datos Como si fuera una base de datos Muy similar A todos los ejemplos Que has comentado No En ese aspecto No he llegado a utilizar No tengo experiencia En el API de Dropbox Vale No te podría decir Era únicamente Para saber si lo conocías O no Para saber tu opinión Es un servicio Que bueno En su día Cuando lo utilicé Hace ya Algo más de un año Estaba todavía en beta Y todavía no sé Si ha mejorado o no Pero era por si lo conocías No te puedo decir No te puedo decirlo Vale Vale Gracias Pues nada Muchas gracias Y un fuerte aplauso Vale Gracias Gracias